Para mí es un gusto el día de hoy poder saludar a un joven que ha roto barreras, que ha dado ejemplo de que los millennials no son ese sector juvenil que pareciera están echando a perder a las nuevas generaciones. Él es Eduardo Zarate, usted lo debe recordar, él estuvo junto con otro grupo de jóvenes, de sus compañeros, de un colectivo, ayudando en las labores de rescate en la Ciudad de México y hoy me permite platicar con él. Eduardo, gracias por hacer platicar con nosotros. Porque muchas gracias, al contrario, gracias por el espacio. Bien, platícame Eduardo. Bueno, de entrada ya sabemos tu historia y la de tus compañeros fueron a ayudar a un colega, a un integrante más del colectivo en el que estás. En medio de una catástrofe, ya platicábamos previamente en esta entrevista de que las dimensiones aún no, quizá no las imaginamos, sobre todo porque la tragedia fue enorme, las pérdidas no se cuantifican, pero me gustaría conocer tu opinión sobre esto que viviste en la Ciudad de México. Pues sí, de verdad es algo impactante lo que se vivió porque pues, igual como dices previo, comentábamos que era como la impotencia de no poder hacer más de lo que se pudiera, puesto que eran demasiado los daños, entonces pues es eso. Bien, ¿imaginaste que llegarías a este lugar e iniciarías toda esta cruzada que hoy te toca encabezar como un joven que aparte tienes una discapacidad, pero que esto no te limita a hacer trabajo de una persona que, podríamos decir, tiene sus capacidades al 100%? Pues bueno, primeramente soy una persona con capacidades extraordinarias, creo que la discapacidad no existe, la discapacidad la crea cada persona, entonces no me limita en nada, creo que la clave está en querer hacerlo simplemente y pues bueno, imaginar que un día me vería envuelto en todo esto, pues no, jamás me imaginé, cumplí con lo que me tocó hacer como mexicano, pero pues bueno, se dio todo esto que tenemos que sacarle el mayor provecho en beneficio de las personas. ¿De qué manera? ¿De qué manera podrías sacar? Pues bueno, invitar a toda la sociedad para que se unifique y podamos llevar los apoyos hasta donde se necesitan, pues invitar a las constructoras, sobre todo a los empresarios que se unan a esta labor para que puedan ayudar a reconstruir, no solamente casas, sino regenerar hogares, porque pues muchos hogares se perdieron en esta catástrofe. Pero hay apatía, sigue habiendo apatía, hay miles de mexicanos volcados ayudando a nuestros hermanos que están en desgracia, pero sigue habiendo apatía de los sectores que podrían mover la balanza para poder precisamente acelerar los trabajos. Pues sí, probablemente creo que como en todo, no hay personas que van a colaborar de la mejor manera y otras que van a ser un poco más difíciles. Sin embargo, pues bueno, es el momento de invitar tanto a los ejes de gobierno, a todos nuestros legisladores, a los medios de comunicación que juegan un papel muy importante en esto, pues que se pongan a hacer lo propio, que hagan lo propio y también nosotros como sociedad hacer esa parte que nos toca y en equipo se pueden hacer grandes cosas. Bien, esto que viviste Eduardo, en los días posteriores al terremoto del 19 de septiembre en la Ciudad de México, ¿qué mensaje le dejas a los jóvenes que en este momento nos están viendo? Sobre todo porque de repente no sabemos cómo reaccionar ante una situación como esta, pero desafortunadamente la naturaleza nos indica que pues tenemos que estar preparados más allá de lo extraordinario. Así es, tenemos que estar preparados, pero principalmente tenemos que tener una conciencia creo que sana para poder unificarnos en este tipo de cosas. La naturaleza no nos va a avisar y así como ahorita hay muchos, muchos voluntarios, miles de jóvenes, miles de personas ayudando y apoyando, pues eso es lo que tenemos que estar preparados, siempre estar listos para estar unidos y poder colaborar en las causas que requiera el país, en este caso, pues bueno, los desastres naturales. Los jóvenes, ¿estamos listos para poder encabezar una lucha como esta? Una lucha me refiero no a una revuelta ni mucho menos, sino un trabajo comunitario, desde cualquier frente, una estrategia, una cruzada, ¿podríamos? ¿Estamos listos? Eduardo, creo que sí. Estamos más que listos los jóvenes, estamos preparados para todo ese tipo de cosas, porque pues tenemos un espíritu aventurero, tenemos un poco más el espíritu libre y aquí se está comprobando que en México la juventud no se está quedando atrás, o sea, de verdad yo escuchaba comentarios de que ¿de dónde habían salido tantos jóvenes? Pues bueno, son jóvenes que a veces les faltan las oportunidades, que la iniciativa privada no se las puede dar, mucho menos los sectores de servicio público, o sea, hacen falta nada más oportunidades para todos los jóvenes, realmente estamos en un momento en el cual estamos demostrando que la juventud sí puede y puede bien, obviamente con mucho respeto desde los hogares, en nuestras redes sociales, que ahorita como tú sabes son nuestros medios de comunicación más usados en la juventud, que comenzamos a compartir información fidedigna, seria, que aporte algo, también dejarnos de amarillismo porque eso es lo que nos hace no creer en la juventud, es lo que hace que no crean en la juventud porque en muchas ocasiones no se toma algo tan en serio. Bueno, pues yo exhorto a toda la población, desde nuestros gobernantes, nuestros empresarios, profesores, sobre todo profesores que son los que contribuyen a esta parte de la educación, que es momento de que ya unifiquemos fuerzas, que dejémonos de palabrerías y que comencemos a actuar, que nos solidaricemos porque realmente México es uno, México no somos unos cuantos, México no solamente son los que pudieron captarse en fotografía y que comencemos por un país inclusivo, realmente en mi punto de opinión muy personal, si México fuera un país inclusivo, si en México hubiera inclusión social, la fotografía de mía en la silla de ruedas y de otras personas también en silla de ruedas y de otra persona, Héctor, que de verdad lo admiro muchísimo, que no tiene una piernita, también que las tomaron y que si fuera un país inclusivo no trascenderían exactamente, no fueran importantes puesto que estaríamos viviendo en un país donde esto sería prácticamente cotidiano verlo, urge la inclusión, entonces hay que empezar desde los hogares y pues bueno, continuar ayudando a los que más lo necesitan, ahorita ya sabemos cómo se van a remover los escombros, tenemos que comenzar a ver cómo vamos a reconstruir ese país, como tú comentabas, puede tardar años pero puede tardar menos si nosotros nos organizamos como sociedad en apoyo a la silla. ¿Quién es mexicano con un granito? Adoptemos un mexicano, adoptemos una familia de mexicanos, creo que se puede, nosotros estamos llevando con otro grupo de jóvenes bastante amplio como es mi amigo Orestes Cázares, Edson y Pau y bueno, puedo mencionarte a muchos, Jorge, Horacio, Gerardo, Pepe, todos ellos, Felipe y Jorge, bueno, muchos jóvenes que de verdad están en esta labor, pero que son los que encabezan mi equipo de coordinador para hacer todo este trabajo, pues bueno, ya estamos viendo de qué manera podemos recolectar ahora material para ayudar a la reconstrucción de los hogares. Pues cualquier cosa Eduardo, que se te ofrezca, las ventanas de La Voz de Michoacán están abiertas para que, pues hagas este llamado a la iniciativa privada, pero también no solo a ellos, a la sociedad en general. Yo creo que si nos dejamos de pensar un poquito en que los que más tienen, pues yo creo que vamos a siempre a deslindarnos de una tarea, ¿no? Pero si cada mexicano pone un granito de arena, de los millones de mexicanos que somos, creo que, como bien decías, no van a ser años, sino va a ser menos tiempo el que tardaremos en la reconstrucción de nuestro país. Así es, más bien, seamos responsables. Si cada uno asume su responsabilidad a la magnitud que le está tocando vivirlo, vamos a salir adelante. Eduardo, un honor platicar contigo. Jorge, un gusto amigo, muchísimas gracias y pues bueno, también te invito a que te sumes como medio de comunicación. Ya sabes que sí y cualquier cosa a la orden. Venga, gracias. Gracias. Bien, y es Eduardo Zárate, un joven michoacano, moreliano, de 26 años de edad, que ha logrado, pues, darnos un ejemplo a los mexicanos de que la inclusión es necesaria, de que debemos ser parte del cambio social. Los jóvenes de repente pedimos que nos tomen en cuenta, pero ¿qué hacemos los jóvenes precisamente para poder cambiar este entorno? Creo que el mensaje que nos deja él, Eduardo, es muy interesante. Muchas gracias, hasta la próxima.